Las aves sirven de referencia para conocer la salud de un bosque, el movimiento migratorio, entre múltiples factores como indicadores de la naturaleza. Por ello, la organización BirdLife Internacional destinó el 9 de mayo como el Día Internacional de las Aves. Está enfocado este día precisamente para reconocimiento y trabajo del trabajo que se está haciendo en pro de su conservación. La idea es que todo el mundo haga conciencia de que los pajaritos no son para pegarlos. En Chiapas, los impulsos por la conservación de aves en riesgos o en peligro de extinción se han duplicado, en una lista que integran por mencionar al pavón, el quexal y guacamayas rojas. La parte que nos toca como zoológicos es garantizar que esté este germoplasma vivo en cautiverio y adecuado para poder ser liberado en donde se necesite. Un conteo preliminar señaló que existe 75 especies de aves dentro de la Reserva El Zapotal, lugar que ocupa el Zoológico Regional. La mayoría de ellas se encuentran en proceso de migración en esta misma fecha. Camarógrafo Virgilio Pineda, Paula Merino, 10 Noticias. Camarógrafo Virgilio Pineda, Paula Merino, 10 Noticias.